... Por el capítulo 8 del torneo de clausura del fútbol venezolano jugaban en el Olímpico de Caracas, el Caracas ante Estudiantes de Mérida. A los dos minutos de juego será Robert Hernández el que llega hasta el final de la cancha para definir pero se quedaba sin energía en el remate y la pelota moría en los brazos del arquero. Carlos Espinosa tenía esta chance que encontraba Eduardo Herrera solucionando el problema pero a los 20 minutos de juego buen desborde de Luis Barrios. Una gran jugada individual y Carlos Espinosa anticipa su marcador toca la pelota para mandarla al fondo de la red y que en la visita comience a ganarlo por un tanto contra cero. El travesaño se lo negaba a Edwin Pernilla cuando Caracas golpeaba la puerta para empatarlo. Pero otra vez Carlos Espinosa después de la habilitación por la izquierda de Vargas. Espinosa define cuando parecía que en el control se le iba larga. Aceleró para llegar antes que el arquero y poner el 2 a 0 e irse al descanso. Justificaba la victoria el equipo de Estudiantes. Y en los segundos 45 minutos todo iba a cambiar en algo. Aristiguieta tenía esa chance de volea para Caracas a los 57. Pedazo de gol, ¿eh? Derechazo terrible de Edwin Pernilla para poner la pelota en un lugar inalcanzable para el arquero. Ahí está el zapatazo. Y el descuento del equipo de Caracas que creció anímicamente y que iba a tener unas cuantas chances en el segundo tiempo para poder empatarlo. Antes a los 73, Carlos Espinosa. Otra vez la estrella de Estudiantes de Mérida en su gran partido no lograba definir. A los 78, Edwin Pernilla encontraba la seguridad del arquero Richard Ruiz como respuesta al remate. Otra vez Pernilla ya en el cierre del partido. ¡Qué pedazo de atajada de Ruiz! ¡Increíble! Todo se toma en la cabeza. Nadie entendía de dónde sacó esa pelota. Pero lo cierto es que salvaba a Estudiantes de Mérida. Reiner Castro se lo perdía en esa oportunidad. Y en el final será increíble porque termine fallando Caracas a Aristiguieta. Se hizo un nudo en la línea. Estaba adelantado de todas maneras. No le alcanzó al Colorado. Fue victoria de la visita. Estudiantes de Mérida derrotó a Caracas. 2 a 1 por la jornada 8 del clausura venezolano. Estudiantes de Mérida derrotó a Caracas. Estudiantes de Mérida derrotó a Caracas. Estudiantes de Mérida derrotó a Caracas.